Hemos instaurado una reinscripción durante las vacaciones de invierno, aunque ya nos hemos adelantado y están abiertas, y van a permanecer abiertas las inscripciones hasta que comiencen los talleres el 6 de agosto del 2019, siendo el primero de... el lunes 5 de agosto cae feriado, así que las clases recomenzarían el 6 de agosto. ¿La gente a qué hora puede pasar, por ejemplo, para inscribirse? Durante las vacaciones de invierno vamos a estar con horario reducido, como todas las entidades municipales, vamos a estar trabajando de 9 a 15 horas. ¿Y los talleres nuevos? A ver, ¿cuáles son para que la gente sepa y pueda inscribirse? Bueno, esa es la noticia más linda. Nosotros habíamos comenzado el año con alrededor de 80 talleres, cada uno de esos talleres también a su vez tenía varios horarios para ofrecer, algunos uno, algunos más de un horario para ofrecer, pero ahora hemos incorporado, bueno, dos tipos de novedades. Uno, que los talleres que ya estaban cerrados por cupo o porque habían adquirido cierto conocimiento, cierto nivel de conocimiento y no admitían alumnos nuevos, se han abierto nuevos horarios de talleres existentes. Pero además tenemos el honor y el orgullo de presentar unos 15, 17 talleres completamente novedosos que me gustaría contarte para que la gente sepa que puede acercarse. Perfecto, sí, decida. Bueno, me voy a fijar porque todavía no me los acuerdo todos de memoria. Tenemos un taller de decoraciones navideñas, justito para terminar con el cierre a la época de Navidad. Tenemos diseño gráfico para emprendedores que va a estar funcionando en punto digital. Tenemos un taller de folclore. Tenemos un taller de inteligencia emocional para niños. Ya estaba funcionando para adultos, que fue todo un éxito, pero se abre para niños. Un taller de meditación que vale la pena aclarar que es gratuito. Un taller de muralismo que va a funcionar los sábados, in situ. Un taller de oratoria. Un taller de candivar, ¿sí? Para que las chicas puedan aprender o las mamás hacer su propio candivar para los festejos de cumpleaños. Un taller de peluquería que es muy exitoso porque tiene salida laboral. Un taller súper novedoso de percusión laboral, que esto es algo que está funcionando muy bien en otras localidades. Hacen percusión con el cuerpo. Ya vamos a pasar algunas imágenes para que los que no conocen esta actividad se puedan interiorizar. Un taller de portugués, pero dedicado a las empresas. Nosotros ya tenemos funcionando hace muchos años un taller de portugués, pero aquí vamos a hacer algo específicamente para las empresas, especialmente las empresas que están radicadas en Chacauco y que tienen subsidiarias en Brasil. Un taller de radiodifusión y locución que quiero mencionar a cargo de nuestro querido Mauricio Bartoliche y Ricardo Gaitán. Un taller de reciclado textil que es algo que probamos en Cucha, que fue todo un éxito para los que vieron el programa de la feria del sábado pasado en Cucha. Nosotros trabajamos con ropa reciclada, la renovamos, creamos elementos nuevos, abrimos ferias donde esos productos son vendidos y la novedad es que por ahí todo lo que se percibe queda para el alumno. Es como un poquito de arte, de hobby y un poquito de emprendimiento. Una linda mezcla se produce con este taller de reciclado textil. También tenemos Reiki, Reiki talleres y sesiones de Reiki. Se puede venir a aprender a hacer Reiki y se puede venir a tomar sesiones de Reiki. Otro taller nuevo que es toda una novedad, pero que ya se está empezando a ver en Chacabuco es Stretching, que es simplemente flexibilidad, movimientos suaves que ayudan a obtener flexibilidad corporal. Y un taller de vanguardias plásticas. El profesor, que es diseñador gráfico, va a presentar diferentes corrientes artísticas, cubismo, expresionismo, y en cada corriente va a haber la teoría y va a finalizar con una expresión artística que represente esa corriente. Ya sea en pintura, escultura o lo que cada uno elija. Además tenemos horarios nuevos de yoga porque ya están saturados los actuales. Así que hay más horarios de yoga y hay más horarios de muchísimos otros talleres que normalmente vienen a preguntar y se han quedado sin cupo. Los tradicionales, los que más demandados son, van a tener nuevas oportunidades de venir a inscribirse. ¿Y en las localidades también hay nuevos talleres? ¿Cómo se van a manejar? Sí, cada localidad tiene su propia idiosincrasia y es mi estilo respetar la idiosincrasia de cada lugar. En algunos lugares hay muestras de mitad de cuatrimestre, en otros no. En algunos talleres se continúa anualmente, en otros talleres hay reinscripción. Eso va a depender de cada localidad.